Hola que tal mi gente linda y divertida de Androigra Acá les traigo el juego de Walking Dead 2nda temporada Como ustedes ya podrán saber Yo en mi video anterior yo ya había bajado de este juego de Walking Dead Pero en mi video anterior yo dije que solamente era compatible con los chip gráficos Adreno Pero ahora ya quiero dar a conocer que este juego está desbloqueado ya los 3 primeros capítulos Y a la vez es compatible con todos los chip gráficos que hoy en día conocemos Estamos hablando de Mali, estamos hablando de Adreno, estamos hablando de Power Y a la vez también estamos hablando de Tegra El juego en si está pesando con todos los capítulos abiertos Está pesando 1,5 GB No es necesario ser super usuario, trabaja sin conexión a internet Como pueden observar aquí está, los muertos vivientes The Walking Dead 2nda temporada Donde está ya compatible con todos los chip gráficos que conocemos hoy en día en el mercado Entonces vamos a ver como se expresa este juego, como hace su representación Trabaja un Android 2.3 y más arriba Esperamos que haga su conexión, ahorita está con el Wi-Fi prendido Pero en si este juego trabaja sin internet El único negativo es que lamentablemente los desarrolladores todavía no han hecho subtitulado al idioma español Solamente está el idioma inglés y otros idiomas Pero en si el audio si está al idioma inglés y aquí lo tenemos al idioma ruso Lamentablemente no tenemos el idioma ruso ya que yo consigo los juegos de foros o de páginas rusas Y los doy a mostrar a ustedes Como pueden observar aquí tenemos el juego, los episodios, mis selecciones para poder guardar Y si nos vamos aquí a ajustes o configuraciones podemos ver que podemos dirigir la dirección, el audio Y para poder direccionar nuestro guardamiento Y también tenemos el T-Trip Aquí está, solamente está desbloqueado el primero, el segundo y el tercero Vamos entonces a audio y video Vamos a ver, esto está firmado a través de un dispositivo Motorola Moto G Como pueden observar aquí el subtítulo está apagado y vamos a prenderlo Aceptamos Listo Ahora va a ser el subtítulo, va a estar al idioma ruso Entonces vamos a ver con los episodios Como pueden observar aquí están los tres episodios ya desbloqueados Acá nos dice que está ya instalado el primero, el segundo y el tercero de The Walking Dead Segunda temporada Y aquí tenemos el nombre de los títulos de primer, segundo y tercer capítulo Entonces sin muchas palabras vamos a jugar Entramos entonces al juego Vamos a donde dice Igrat, Jugar Esperamos Y aquí están los tres capítulos, ¿no? Segundo capítulo Y tercer capítulo Ahí vamos a probar el segundo capítulo Esperemos que cargue Como ustedes ya podrán saber Si ustedes quieren este juego, aunque sea el ruso, pero está en audio en inglés Dejen su correo electrónico debajo de este video para yo poderle enviar con todas las instrucciones como instalar Pero antes de eso yo quiero, les pido que vean todo el video hasta el final Ya que lo voy a demostrar en una tableta Nexus 7 Y a la vez también voy a demostrar en qué página lo he bajado esto Para que ustedes lo puedan descargar paso por paso, ¿no? De esta manera entonces estamos mostrando la presentación del segundo capítulo De Walking Dead, segunda temporada, ¿no? Entonces nos vamos entonces a nuestra tableta Aquí estamos en la tableta, pantalla completa Nexus 7 de 2013 Y aquí está recordando de cómo ha pasado todo, ¿no? Venimos de la primera temporada, ya que esto es la segunda temporada, ¿no? ¿Dónde está el resto de tu grupo? ¿Dónde estamos demás? Yo no sé ¡Corre, corre, corre! Esta herida, ¿cómo pueden observar? Esta herida, y ahí viene un zombie desde atrás de ella Le atraparon a la niña Y acá están discutiendo, diciendo del perro, ¿dónde está el perro? Que ha sido atrapado por los zombies ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué quieres hacer más adelante o qué planeas hacer? Y ella dice, no sé Yo mismo no lo puedo decir Y aquí están los zombies Entonces, de esta manera ustedes pueden disfrutar del juego The Walking Dead Segunda Temporada Como pueden observar los gráficos como siempre son muy bellos Ha conquistado a miles y millones de usuarios alrededor del mundo Que están fascinados, tanto como en la PC y tanto como en sus dispositivos Tanto como en el sistema Android y tanto como en el sistema iOS Entonces, vamos a dar paso de qué página yo saco los juegos Para explicarle paso por paso Cómo descargar cada sistema de chip gráfico que tenga su dispositivo Entonces, vámonos a la pantalla de nuestro monitor ¿Cómo puedes dejarlo? Como pueden observar, aquí estamos en la página donde descargo los juegos para nuestro sistema Android La página se llama pdalive.ru Y aquí ya lo tengo, la página abierta del juego The Walking Dead Segunda Temporada Como pueden observar, aquí nos dice el rating Tenemos cuatro estrellas Y aquí nos dice que trabaja con un Android 3.0 y más arriba, ¿no? Aquí está la historia, la descripción del juego Aquí tenemos las fotos Y en la parte de abajo tenemos entonces los archivos del juego para cada chip gráfico Como pueden observar, aquí tenemos diferentes chips gráficos Tanto como para Power, Adreno, Mali, Tegra Y si ya hacemos clic, nos dice Google Play Nos va a enviar a la página de Google Play En sí, a la página del juego de The Walking Dead Segunda Temporada Pero aquí solamente va a estar el primer episodio desbloqueado Cambio aquí, ya lo tenemos, los tres episodios desbloqueados Entonces, supongamos que ustedes tienen un Adreno Entonces, nos hacemos clic aquí donde dice Escachar Eso significa descargar, hacemos clic en ella Y automáticamente se va a abrir una ventana Esperamos que se cargue la ventana Hacemos clic donde dice aquí Escachar Aquí solamente vamos a escachar la APK Solamente para el chip gráfico Adreno Entonces, hacemos clic en ella Y automáticamente esperamos unos segundos Para que se pueda descargar la APK Como pueden observar, ya se está descargando Solamente son 5,09 MB Ya se descargó Entonces, regresamos atrás Y entonces ya hemos descargado la APK Con chip gráfico Adreno Y entonces ahora Tenemos que descargar los archivos del juego Como pueden observar, aquí está pesando 1,27 GB Recuerden que los archivos del juego Tenemos que enviarlo al siguiente punto SD card, Android, la carpeta OBB Y pegamos la carpeta del archivo del juego Entonces, como vemos nosotros Hemos descargado la APK Adreno Entonces seguimos También tenemos que descargar el archivo del juego Adreno Entonces hacemos clic donde dice Escachar Catch Eso significa descargar los archivos Hacemos clic en ella Y automáticamente se va a abrir una ventana Como pueden observar No hay ninguna necesidad de publicidad De esperar automáticamente Se abre este juego Automáticamente para su descarga Aquí nos dice que está pesando 1,05 GB Hacemos clic donde dice Escachar Quiere decir descargar Hacemos clic en ella Y automáticamente se va a descargar Esperamos unos 10-15 minutos Como pueden observar Se está descargando los archivos Y de esta manera Ustedes lo pueden instalar el juego En su dispositivo Tanto como en su tableta No se olviden enviarlo Entonces una vez que hayan descargado el juego Lo descomprime Y le va a quedar una carpeta con esto Y lo mandan a la carpeta OMB Y eso es todo Se instala como en cualquier juego Primero instalamos Hacemos el archivo del juego Lo introducimos a la carpeta OMB Y luego instalamos la APK Y listo Y podemos disfrutar de este juego maravilloso Entonces Aquellos que tienen diferentes tipos de gráficos Como Power Como Mali o como Tegra Solamente ustedes hacen clic En cada uno De sus chip gráficos Que ustedes tengan en su dispositivo Si quieren ustedes Que yo explique mayor a fondo De esta página web Donde descargo los juegos Dejen su comentario Debajo de este video Para yo poder así Hacer este video Más adelante Entonces de esta manera Ha sido todo Disfruten este juego Como siempre No se olviden Suscribirse a mi canal Den un manito arriba Comparten este video Con todos sus amigos Conmigo será hasta la próxima Y entonces A disfrutar El partido final Del mundial 2014 Alemania Argentina Adiós Adiós Cuídense Y que tengan Una buena semana Chao Chao